Con el top 5 de curiosidades sexuales, ojo señores, porque esto les interesa, porque además de eso, son cosas que uno pensaba como al revés, como todo lo contrario Para que me entiendan, nos vamos a ir inmediatamente con el número 5 de este top De una Número 5 Oígame, número 5, Jay, ¿los hombres con pareja se masturban más? Sí señora Hijo de madre, yo pensaría que era todo lo contrario, pero vea lo que dice Tienen más relaciones sexuales, por ende producen más testosterona y eso pues hace que se exciten más frecuentemente Es curioso, pero sí se vuelve un círculo vicioso en el que puede ser de relaciones sexuales, pero te dan más ganas de autocomplacerte, es decir, de masturbar Claro, pues tienes más ganas, o sea, están más acostumbrados al tema todos los días, o bueno, frecuentemente Hijo de madre Que lo necesitan Qué peligro, vámonos con el número 4 Número 4 Este estudio dice también que más sexo y menos gym, menos gimnasio Algunos estudios revelan que tomarse un buen rato para desvestir a la pareja que vale a quemar 120 calorías Ojo a eso, hombres y mujeres, ustedes que están buscando, pues, tómese el tiempito, no vaya a pan, no vaya con el cuiclo siempre Que un orgasmo esfuma unas 27 calorías y que con un beso desaparecen otras 60 Hay debate al respecto, pero podemos encontrar consenso en este número, durante una relación sexual de 20 minutos, más o menos se consumen 150 calorías Muy poquitas Entonces, muy poquitas, pero si uno lo hace todos los días No, lo que hay que hacer es que sean por lo menos de 40 minutos, así usted duplica esas calorías Y métale power, o sea, métale acción a eso, haga sentadillas, suba, se baje, se salte en la cama, desvista, se vuelva y se viste, no sé, ponga de mucha acción para que quemen más calorías Sí, porque hágale esta río que tengo pereza, no va a lograr nada y usted vaya acostada debajo, pues no, no va a lograr O sea, la pose, por ejemplo, de la vaca muerta, evítela Evítela, evítela, esa no le conviene para las calorías, ¿sí o no? Entonces, haga cositas creativas, creativas Vamos con la número 3 Número 3 Oiga, la número 3 dice, no es verdad que a todo el mundo le interese el sexo, incluso el 10% de las poblaciones asexuales Es decir, no se sienten atraídos ni por hombres ni por mujeres Sí, señores, uno que dice es que todo el mundo piensa en sexo, todo el mundo, todo el día Es que todo el mundo quiere tener relaciones sexuales, es que los hombres no piensan sino en eso Vea que no, hay un 10% que no lo hace ¿En serio? Eso es increíble, o sea, de verdad, no puedo creerlo Yo tampoco lo puedo creer, uno de verdad pensaría que todos tenemos el mismo chip sexual Que todos somos como animales que están en la cama, que a todo el mundo le gusta Que de verdad que no le gusta es porque es virgen o porque no ha probado bien o no ha dado cuenta que es Pero en verdad hay personas que no Pobrecito el que haga parte de ese 10% me da mucho pesar O hay personas que nunca tuvieron sexo Digamos, abuelitas de esa generación Nunca pudieron probar y así se quedaron Tristemente Bueno, hagamos un rito de silencio por esa gente Vámonos mejor con la número 2 Número 2 Pues ojo a esto, chicos y chicas A uno que le gusta que lo chupetien todo el tiempo Oiga Ay, rico, besito en la boquillita Besarse no puede ser tan saludable en ciertos aspectos Esto no está tan agradable, pero bueno Les cuento que un beso profundo En un beso profundo se intercambian unas 40.000 bacterias Y un... Por suerte la saliva tiene sustancias también desinfectantes Pero no te sorprendas si por ejemplo, no sé, un resfrío, una gripita, una enfermedadita Y le da así y se la pasa chupeteándose con cualquiera Así que ojo A usted que le gusta que se la chupeten Se crea un bombón esta compañera mía Pero con el mismo, con cada uno así como diferente No, piénselo, piénselo antes Pero ¿sabe qué? Incluso la gente que está fastidiosa a veces en redes sociales Con los que tenemos perritos y a veces muchos perritos Que son gásperos, ¿por qué se deja hablar de ese perro la nariz? ¿O por qué se deja la mierda de ese perro? No jodan, tienen más bacterias los seres humanos en la boca que los animales Es mucho más saludable darse un beso con un perro Tampoco es que usted tenga que hacerlo todo el tiempo ¿Por qué no? Y hay diferentes tipos de hábitos que tienen los perros O sobre todo los amos, los dueños de esos perros Pero pues tampoco sean tan fastidiosos con el tema Que eso no tiene nada Pues que cuando esos perros o esos gatos se lamentó el tiempo La cola, pues, pues Pero Vea, ya hace parte del combo canzón Vámonos mejor con el número uno Posición número uno Ojo a la siguiente información En una eyaculación son expulsados unos 100 millones de espermatozoides Que además viajan a una velocidad de 18 kilómetros por hora Todo esto pues gracias a las contracciones musculares que se hacen durante la relación sexual No solo eso, por ahí dicen, Jay Que un espermatozoide puede durar vivo y activo hasta tres días Ay, vea pues Dicen, dicen Así que hay mucha información sobre estos, este momento que es la eyaculación Para los que les interesa o al revés no les interesa ser papás Ahora sí le hicimos crecer el machismo a estos hombres con ese dato Mucho power en esos espermatozoides ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!